De esa manera se entregan cuerpos y dientes uno por el otro ambiente dejando atrás lo que pasa en el mundo donde solo importa es el encuentro de nuestros cuerpos desnudos De esa manera se entregan cuerpos y dientes uno por el otro ambiente dejando atrás lo que pasa en el mundo donde solo importa es el encuentro de nuestros cuerpos desnudos Somos amantes caminantes en un fuego ardiente emprenado de pasión cada gota por notas en tu cuerpo es una esta sin acción y lo fantástico es tocar tu body cada ángulo cada esquina amantes de por vida dos lobos llenos de adrenalina nos gusta hacerlo con suspensión o nos mantenemos tenso en un momento tan intenso y esos besos que nos llevan hasta el sexo mis manos tocando desde punta a punta descontrolando todos tus sentidos yo perdido en la fantasía escucho tu gemido música en mis oídos que me hacen llevarte al más allá o tal vez hasta el infinito ya que soy un animal que solo actúa por instinto ya que contigo es distinto no me puedo negar como en los tiempos de Santa Elena que decía quiero tenerte ahora no solo quiero tenerte más que quererte te hago toda mía quiero poseerte sabes muy bien lo lejos que podemos llegar somos pecadores llenos de lujuria sin importar que nos interrumpan no pares con tu movimiento de cintura sabes que eres mi güina mi grupo y mi sexy guial con un ser fenomenal de más mi favorita de cuerpo a cuerpo ey no pares si lleguemos tal climas de esa manera se entregan cuerpos de dientes uno por el otro ambiente dejando atrás lo que pasa en el mundo donde solo importa es el encuentro de nuestros cuerpos desnudos de esa manera se entregan cuerpos de dientes uno por el otro ambiente dejando atrás lo que pasa en el mundo donde solo importa es el encuentro de nuestros cuerpos desnudos aunque los caballeros no tenemos memoria tu cuerpo esbelto está en mi mente incluso en como caminas cuando me seduces y me quitan la camisa de repente ey desfila tus manos por mi espalda y yo las mías por tus piernas luego miradas tentadoras te muerden los labios me besan mis pernas y estamos listos para la ocasión luces mi cama tu cuerpo y acción mi inspiración con tu cuerpo hacer un tour y sentir tu sudor y respiración también cuando gimes y me dices que a mi lado estás segura siempre lo dices que maravilloso cuando estás encima y yo en el piso tocando raíces me pones de mente porque si supieras el montón de cosas que quiero hacerte que ramas y más sin parar hasta que nos toque la puerta a la muerte que perfecto momento en el que hicimos contacto y nos tatuamos con el tacto la suella en nuestro cuerpo tocando los astros que nos recordarán ese acto y aunque no querramos siempre estaremos para encontrarlo un 100% por cierto las sábanas nos atrapan y te hago el amor hasta con el pensamiento y aunque lo desesperas en cierto momento por saciar estas ganas Esperar lo que nos queda pero sabes muy bien Tienes bienvenida a mi cama De esa manera se entregan cuerpos de dientes Uno por el otro miento dejando atrás lo que pasa En el mundo donde solo importa es el encuentro de nuestros cuerpos desnudos De esa manera se entregan cuerpos de dientes Uno por el otro miento dejando atrás lo que pasa En el mundo donde solo importa es el encuentro de nuestros cuerpos desnudos De esa manera Uno por el otro un viento Donde suelen fortes el encuentro de nuestros ricos esnudos Quizás estoy loco O si por lo loco se me salió un tornillo del coco Pero tú más que nadie sabe que soy tu foco Y que nadie te toca como yo te toco Como dice Neger Esto solo dura un segundo Pero siglos quedarán plasmados nuestras mentes Estas ganas recógnitas que tenemos ambos Al parecer el deseo se apodera permanentemente Solo es cuestión de disfrutar cada momento Por cada aliento Hasta que se vuelva a repetir Y así seguirá por el resto de nuestras vidas Hasta que nuestros cuerpos dejen de llamarse Y el corazón deje de latir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!